Bienvenidos amigos del canal, otro día saqué un vídeo en el cual me hice eco por los medios digitales en el cual decía que 5 de los directivos, directores, perdón, de Mediaset, entre ellos David Valdepera y Raúl Prieto, que en aquel entonces, en el año 2019, estaba en Sálvame como director adjunto a David Valdepera iban a pasar a disposición judicial. Esto, digamos que por el tema de la pandemia se ralentizó y al final, pues ese atraso ha salido después de todo este tiempo, pues se han ido poniendo las cosas en orden las cosas prioritarias, ¿sabes? los asuntos prioritarios y ahora pues ya llegó el momento en el cual pues esos directores van a pasar a disposición judicial. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? La novedad es que ha dado una exclusiva Juanjo Blu en su canal y es que Francisco, ya lo hemos visto varias veces por su canal, de la plataforma, Procarlo, Prado y demás, y muchísimos asuntos más. Él estuvo metido antiguamente en Telecinco, sabe perfectamente el funcionamiento de Telecinco y tiene muchísima información. Y la exclusiva está que, por lo visto, se lavan las manos los directivos de Mediaset. Y es que, por lo visto, no sé, ahí ya no podemos entrar en el tema de los contratos, es decir, no sabemos qué contrato ha firmado exactamente David Valdepérez, Raúl Prieto, que digamos que son los más conocidos para nosotros, y no sabemos hasta qué punto es legal lo que va a hacer Mediaset. Es decir, se van a lavar las manos con ellos. Es decir, llegará el juez y Mediaset, en este caso la fábrica de la tele, se lavará las manos diciendo que ellos no tienen nada que ver con lo que hagan sus directores, que ellos son los que toman las decisiones y que les repercuta a ellos con su patrimonio. Es decir, que Mediaset se lava las manos y que los culpables serían los que han dirigido, los directores, los que han dirigido pues esta serie de programas en los que se han dicho y se han dejado decir ciertas cosas. Con lo cual creo que es bastante potente esta noticia. Insisto, se dijo en el canal de Cadena Juanjo Blog, del compañero. Y bueno, seguiremos atentos a todas estas cositas porque la verdad que es bastante interesante y ya os digo, no sabemos los contratos que han firmado qué cláusulas tienen. No sé hasta qué punto, como no tenemos acceso a esos documentos, a esos contratos que tienen firmado, no sabemos si realmente esto que va a ser Mediaset es legal o no. El hecho de que se laven las manos. A lo mejor tienen firmado que bajo vuestra a los directores, ¿no? Bajo vuestra responsabilidad, tal cual. Si tienen firmado eso así, lo tienen crudo los directores de Sálvame en su momento, más los otros tres directores de distintas productoras. Con lo cual me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.